Música Muy agradecidos estamos de que nos recibió en su casa el señor Fabián Esperón que está presentando 44DK. ¿Cómo estás Fabián? ¿Cómo estás Jimmy? Un placer estar acá con vos. Bueno, ¿cómo fue tu llegada al Uruguay? ¿Cómo te recibimos? Como siempre, aparte, no me digas recibimos, yo soy uruguayo. Ah, sos uruguayo. Soy uruguayo, hace un mes que me hice la residencia, así que estoy en mi país. Fabián, contanos un poco cómo es tu instalación acá en el Uruguay de tu productora 44DK. Bueno, estamos haciendo un cóctel de presentación este viernes junto a mi amiga, diosa Susana Reyes, que está acá cerquita mío, la amo. Ella es la directora y presidenta de la empresa acá en Uruguay. Y la idea es hacer un poco lo que hacemos en Buenos Aires, hacerlo acá en Uruguay. O sea, sobre todas las cosas, divertirnos y pasarla bien. Bueno, y en medio de esta apertura que vamos a tener el viernes, hay una pregunta que no puedo dejar de hacerte, que es relativa a dos de tus representados VIPs. Si bien yo sé que todos lo son, los hermanos Canigia y tú que habían estado implicados, acusados por Pablo Lashus. Yo he estado acusado a dos años y cuatro meses de prisión y la acusación era porque en teoría, digo en teoría porque se probó que es una mentira, el juez dijo que... Pablo mintió, Pablo Lashus. Exactamente, exactamente mintió. Y lo que decía que yo dije es, así es la justicia, lo que decía que yo dije textual es, borrá lo que tenés en el celular o te mato, HDP. HDP entero, ¿no? No me gusta decir más palabras. Pero bueno, eso es lo que teóricamente yo dije y por eso a mí se me acusó a dos años. Según Pablo Lashus, tú dijiste eso. Según Pablo Lashus dije ese, pero se comprobó de que no dije nada porque no hubo un solo testigo. Y más, el testigo que pusieron ellos, que decían que lo había escuchado, declaró de que al final dijo la verdad y dijo que en realidad no lo escuchó. Fui absuelto 100%, 100% y se comprobó que este muchacho mintió. Cada vez que quería salir del país pidiéndole permiso al juez y a mí... Un garrón. Un garrón, se me han atrasado viajes, he tenido que suspender viajes. Me daba mucha vergüenza estar horas en Ezeiza esperando la autorización de un juez para salir del país. Pero no sé si lo voy a hacer, realmente no sé. ¿Lo has visto en persona, Pablo Lashus, después de todo esto? No, lo vi el día del... lo vi bien. ¿Lo saludaste? Obviamente, sí, yo soy una persona muy correcta. ¿Te dieron ganas de preguntarle por qué mintió? Bueno, en realidad, la fiesta de Charlotte y Alexander la organice yo el 15 de febrero del 2017 fue. El cumpleaños es el 15, pero lo festejamos el 17 de febrero del 2017. Y los chicos no querían prensa. Invité a todo el mundo que ellos quisieron, que son los del cumpleaños. Pablo entró al lugar, a Keops, porque es amigo de los dueños de Keops. Yo lo fui a echar, le dije que no estaba invitado. Él me dijo, sí, estoy invitado. Le digo, no, mirá, las invitaciones le hice yo. Y me dice, bueno, yo estoy invitado igual. Me miró, se río y siguió caminando. Y llamé a seguridad y le dice, sacá. Charlotte estaba imputada a cinco meses de prisión. Todo en suspenso, ¿no? Porque hasta tres años es carcelable. Porque le rompió el celular a Pablo Olayos. La terminaron condenando a un mes en vez de cinco, que es lo que pedía la fiscal. Que, no me mate Charlotte, pero está bien. O sea, el delito se cometió. El delito se cometió. El juez tuvo en cuenta todo lo que había alrededor y le dio lo mínimo posible. Pero algo le tenía que dar porque ella agarró el celular, se lo tiró al piso. Ahora, por eso se le dio lo mínimo posible. Y está bien que se le haya dado algo, está bien. Fue condenado a lo mínimo posible, que es un mes. Entonces, Alexander estaba imputado a dos cosas. Una menos importante, que era a amenazas. Se hablaron, se amenazaron con uno de los guardias. Y la otra, que era una imputación importante, que en realidad era lo más importante, creo, de este juicio, que era por lesiones. Que decía que era un ninja, le no mata una mosca, es un dulce leche. Con lo que se demostró que todas las fotitos que presentaron del guarda, rasguñado, moreteado, la cara moreteada, todo mentira. Por eso el juez lo absolvió 100% de... Lo que pasa es que esto no se dice. Se dice, bueno, pala el título, que es la condera. Pero la condera fue mínima. Él tenía la solicitud de esta condera que el juez lo absolvió, porque era absolutamente mentira todo lo que se presentó. Y después, por el delito de amenazas, yo no estaba, o sea, yo no lo escuché, pero teóricamente le dijo, soltame o te mato. Que eso no está peleándose, es lo más normal que pueda decir. Pero bueno, el juez entendió de que alguna condena tenía que darle y le dieron una condena de seis meses de prisión. En suspenso, obviamente, por el delito de amenazas, que igual en 15 días van a salir los alegatos, no sé cómo se llama. Así que en realidad, un mes en suspenso para Charlotte y seis meses en suspenso también para Alex. ¿Pero van a cumplir tareas comunitarias, es verdad? En la pena está que tienen que hacer tareas comunitarias. Y bueno, cuando... ¿Cómo cuáles? No tengo la menor idea. Me llamaron un montón de lugares para ofrecérmelo, pero todavía tengo que verlo con... ¿Qué te ofrecieron, por ejemplo? No, en fundaciones, en que vayan a comederos, o sea... Es maravilloso. Eso es maravilloso. No me mates Ale, pero no estoy diciendo qué. Pero Ale... Vas a ir para ahí. Ale es un tipo absolutamente... Lo digo más que nada porque es el que parece más rebelde, el que parece más... Se hace el malo en las redes. Ale es un placer de persona y hace muchas obras de bien, pero obviamente no lo publica y no quiere que lo diga. Pero Ale hace muchas obras de bien. Lo importante es que lo absolvieron y lo importante. Y a vos también. A mí también, pero no nos agarremos de los chiquititos. Los chiquititos que le dieron esos seis meses por amenazas. Pero la causa importante era lesiones y se comprobó de que era mentira. Lo absolvieron. Una cosa importante. Ahora, imagínate que acá está Pablo Layus del otro lado. ¿Qué le podés decir? Nada. Pablo, ¿cómo estás? Nada. ¿Nada? ¿Pero no le dirías pedirme disculpas por qué hiciste esto? Nada. Yo sé por qué lo hizo. En realidad sé por qué lo hizo. El pobre muchacho que fue el guardia lo aconsejaron mal sus abogados. Y Pablo le quisieron hacer creer de que con esto se iba a llenar de dinero. A mí me estuvieron llamando... Eso no lo sabían. A mí me llamaron personalmente su entorno del señor Heredia, que es uno de los guardias que tenía Keops, para pedirme dinero directamente. Para frenar todo. Que yo lo podría haber pagado. ¿Me estás hablando en serio de eso? Yo le dije al juez y le dije que... ¿El entorno de Heredia te llamó para pedirte dinero para detener esto? Obvio, obvio. Sí, sí, sí. Yo sé esto, se lo dije al juez. Y le dije lo que te voy a decir ahora. Yo lo podría haber pagado. Yo no tenía problema en pagarlo. O sea, económicamente podría haber pagado lo que me pedían. No lo hice por un tema de corrección y... De ética. De ética. Yo soy un tarado que cree en la justicia. Una cosa, a Mavis llegaste a conocerla personalmente. La crucé, la crucé. En aquella época. ¿Te llegaba a ti la reflexión humana de pensar lo jovencita que era? Ni me acuerdo la edad que tenía. Tampoco sé en qué momento la vi, porque mirá que Mavis tuvo, no sé cuánto tiempo, pero tuvo una presencia importante durante un tiempo importante. No fueron un año o dos años cuando teóricamente tenía 17. O sea, estuvo mucho tiempo en el entorno de Dios. Yo no sé cuándo la vi, la verdad no me acuerdo, hace mucho tiempo. Pero sí, sí la he cruzado. Ella a mí ni me registra, obviamente. Decime una cosa. ¿Qué reflexión te trae a vos a final de todo esto, a colación? No solamente del momento histórico distinto en que vivimos hoy, en que la minoridad es tratada diferente que hace 20 años, ¿no? Pero no sé lo que dijo, pero Guillermo es un caballero, Guillermo es un tipazo, una persona de las personas más correctas que yo he conocido a través de mi vida. Y estoy seguro que lo que dijo es algo veraz y cierto. ¿Qué crees? Decime una cosa. Si en aquel momento, hagamos como una especulación histórica, vos hubieras sabido que la chica era menor y estaba ingresando sin permiso de menor, que ayer me dijiste que posiblemente nunca hubieras visto ese permiso de menor. Yo le emitía pasajes. Yo en realidad no era un contralor de lo que hacía o no hacía o de si entró su entrada o no entró al país y de qué manera. A mí simplemente le emitía pasajes y simplemente eso. Yo no recuerdo, no recuerdo realmente algunos de los pasajes que le he vendido, si iban ligados a un permiso de salida de Cuba o entrar al país, de salida de Cuba en realidad, porque la entrada acá al país no había problema. De menor, la verdad no es solo el recuerdo y tampoco era yo el que lo controlaba eso. Así que no te olvides, este viernes 19.30, Hotel Dassler Punta Carretas, se presenta 44 DECA, la llegada del glamour de las figuras de Buenos Aires a través del señor Fabián Esperón. Te esperamos ahí. Todo lo viste acá por TV Show, el diario del país. ¡Gracias!